Música Ayer comenzó Plenilunio con un éxito tremendo en la Plaza de la Candelaria, en la fiesta de la cerveza y hoy tenemos Plenilunio desde el Cuartel de Almeida hasta el Mercado de Nuestra Señora de África desde el ASEAN Festival en la Avenida Marítima hasta el Parque García Sanabria pasando por la Plaza de la Candelaria y la Plaza del Príncipe. No te lo puedes perder, muchas actividades para toda la familia. A disfrutar. Música